Los preparativos en El Salvador para sepultar a los migrantes salvadoreños que se ahogaron en el río Bravo, al norte de México, han comenzado. Oscar Martínez y su hija serán velados en la funeraría municipal de San Salvador y enterrados en el cementerio La Bermeja. Actualmente, los feretros están siendo traídos desde México a El Salvador. Se cree que llegarán en la madrugada del viernes 28 de junio. Informó para la prensa gráfica Víctor Sea.